Por segunda vez en la presente semana, personas afectadas por el organismo Aempresón se manifestaron por las calles de Ciudad Obregón, portando mantas con leyendas exigiendo justicia y castigo para quienes supuestamente los fraudearon, partieron una vez más de la Plaza Zaragoza para llegar a las oficinas del Sistema de Atención Tributaria de Calles Quino y 200. En ese lugar se plantaron hasta que una comitiva fue recibida por las autoridades de la dependencia. Alfredo Chávez Andujo, presidente del Movimiento Nacional Revolucionario Siglo XXI, indicó que esta acción la realizaron ya que no han encontrado respuesta a sus planteamientos y que tienen preocupadas a quienes hoy tienen que cubrir cantidad que les fue otorgada. Exactamente, se les ha estado hablando públicamente y no han dado la cara, no han dado una respuesta ni a los medios ni a nada. Se han quedado mudos, se hacen los sordos, pero ahorita vamos a que nos oigan, porque tienen mucho que aclarar, porque vamos a abrir juicios penales por el fuero federal contra los funcionarios que permitieron ese fraude. En esta segunda marcha de la semana participaron personas de otros municipios de Sonora. Alfredo Chávez indicó que el organismo que preside tiene el registro de por lo menos 6 mil personas afectadas desde Guasave, Sinaloa hasta Santana, Sonora, y que de no encontrar respuestas positivas en los próximos días, continuarán con este tipo de movimientos. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma.